Veo que algunos grupos aprovechan la ocasión sobre una moción muy concreta, que habla de un real decreto, de un decreto digital, para hablar de su libro sobre la democracia en España, las pistolas láser, las manifestaciones, etcétera. Bueno, no está mal, pero si lo podemos hacer todos, el orden del día nos lo podríamos ahorrar. Bueno, la CUP se ha manifestado clarísimamente en contra del decreto digital, un decreto digital que fue aprobado, como bien ha dicho la señora Paraira, mediante un mecanismo que de por sí está previsto para lo que está previsto y no para otras cosas. Hablar de democracia, señor Ciprián, es hablar de democracia de calidad y que respete el fundamento, el objetivo de las formas jurídicas previstas y, entre otras cosas, el real decreto ley que se aplica cuando hay medidas de excepcional urgencia, está para aplicarlo en medidas de excepcional urgencia. El contenido del real decreto digital no tiene nada que ver con todo esto. De hecho, el propio Pedro Sánchez lo presentó descaladamente como una medida contra la República Digital Catalana. No habrá independencia offline ni online, creo que dijo. Esto es una ley mordaza digital, es una continuación de las acciones represivas del Estado español contra la disidencia, como lo fue la ley Corcuera –gente joven de aquí no se acordará de ella, pero seguramente usted sí–, la ley mordaza o la ley Sinde. La reforma encuadrada en el ámbito de la seguridad nacional establece restricciones en relación con los medios de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, regula ámbitos relacionados con la contratación pública y obliga a que los datos en poder de las Administraciones se alojen en servidores europeos. Surge la duda o crece la certeza de si en realidad detrás de esta reforma no se esconde la pretensión de acercarnos a un estado de excepción digital que habilite el cierre de páginas web sin autorización judicial previa o el bloqueo de aplicaciones de mensajería digital instantánea como WhatsApp, aludiendo a razones de orden público o seguridad nacional. La reforma encierra notas que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales. Se amplían las facultades del Ejecutivo a la hora de intervenir con carácter excepcional y transitorio redes y servicios de comunicaciones electrónicas por motivos de seguridad pública y seguridad nacional o de orden público. Motivos, todos ellos, que adolecen de una excesiva indeterminación, indefinición conceptual y que nos devuelven a otros y oscuros tiempos. Se extienden los supuestos en los que el Gobierno, sin audiencia previa de los interesados, podrá ordenar a los responsables de las redes o servicios de telecomunicaciones el cese de la presunta actividad infractora, lo que podría entrar en colisión directa con los derechos fundamentales de rango constitucional, como el secreto de las comunicaciones en relación con la libertad de comunicación. Derechos que podrían ser lesionados si el Ejecutivo se sirve discrecionalmente de los mecanismos que introduce esta reforma para intervenir o bloquear la difusión de mensajes o acceso a la información sin autorización judicial previa. Se trata, en resumen, de una normativa que presenta características de dudoso encaje constitucional y que pueden afectar de forma sustancial al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, así como al ejercicio de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos reconocidos en su Constitución. Por ello, votaremos a favor de la moción.